los chicos se movieron bastante bien ya no hay suerte que están en el vino como una chuchita y ya no hay una chuchita y ya no hay una chuchita más que no hay una chuchita ya no hay una chuchita muy bien ya pido para mí no es una estrella y tres de los chalos para mí y para mí no es un poco de aquí y ya no es un poco de aquí